Y este ritmo es para, y este ritmo es para, y este ritmo es para. Óyelo, ¿cómo dice? Eso, sabroso. Estamos celebrando el Día del Maestro. Aquí está en la casa, arriba. Si lo que quieres es salsa, siente la clave pa' bailar. Yo llego el movimiento y la descarga del timbal. Ya estoy así calado, hoy todo el combo va a gozar. ¿Dónde? Ya se prendió la esquina, ahí viene fruco y no hay más na'. Y este ritmo es para, óyelo. Y este ritmo es para, pa' los profes. Y este ritmo es para, sí. Y este ritmo es para, óyelo. Y este ritmo es para, pa' los profes en su vida. Y este ritmo es para, en Telemedellín en casa aprendemos. Y este ritmo es para, y se puede bailar, ¿y cómo dice? Tiene movimiento, mira cómo se mueve, tiene movimiento y no hay quien la pare. Tiene movimiento, mira cómo se mueve, tiene movimiento y no hay quien la pare. Ay, 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 muévelo, muévelo. Ay, 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 muévelo, muévelo. ¿Y qué? ¿Sabes quién es? Los locos del rancho, safarancho. Tiene movimiento, tiene movimiento, tiene movimiento. Tiene movimiento, ¿cómo? Y los profes que lo están celebrando, un saludo de parte de la Secretaría de Educación, Entornos Protectores, sí. ¿Cómo? Hay que sacar las profes a bailar. Ja, 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 ja. Y esto lo hace el maestro Fruco. ¡Fruco, dale al timbal! Entorno escolar protector, y Fruco, dale, Fruco, dale al timbal. Fruco, dale al timbal. Fruco, dale al timbal. ¿Qué? Y este ritmo es para... 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 ¿Para qué? Y este ritmo es para que mueva la cabeza. Y este ritmo es para... Y que mueva los pies. Y este ritmo es para... Que bailen las profes. Y este ritmo es para... Incluso en inglés, ¿y cómo dice? Tiene movimiento, mira cómo se mueve. Tiene movimiento. Y no hay quien la pare. Tiene movimiento. Mira, mira cómo se mueve. Tiene movimiento. Y no hay quien la pare. Ahí, 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 ahí. Muevelo, muévelo. Ahí, 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 ahí. Muevelo, ¿en dónde? Ahí. ¡Bravo! Hola a todos, muy buenos días Hoy iniciamos con esta energía Porque estamos celebrando el día del maestro Y ellos se merecen todo Se merecen toda nuestra gratitud Se merecen todas nuestras felicitaciones Y se merecen la buena energía, David Así es Sí, vamos de fiesta porque los profesores son de tiempo completo una celebración Así es Entonces vamos a trobarles, a improvisarles, a regalarles versos Me parece muy bien, ¿qué tal si nos vamos con versos? Porque ya acá en el CED me encuentro con dos profesoras Se trata de Elizabeth y Cristina Ahorita les voy a contar qué hacen, de qué se trata Y les cuento que no aparentan Pero tienen como 10, 12, 14 años de servicio en la docencia en Medellín Entonces me parece muy agradable que estén acá Que tienen más, pero no los aparentan No aparentan pues El tiempo dedicado a la niñez y a la juventud de esta ciudad Y por supuesto también les enviamos un saludo muy muy especial A todos los docentes Que yo sé que están conectados desde otros municipios De verdad, felicitaciones Qué rico, gracias, gracias, gratitud Y sabemos que en este momento ustedes se están reinventando También con este momento que estamos pasando Y que estamos viviendo Y por eso también hoy les decimos gracias Y estoy seguro que todos los estudiantes que están en casa Viendo también dicen Profe, te extrañamos, profe, te queremos ver Pero llegará el momento para volvernos a encontrar David, nos vamos con Troba para recibir a estas hermosas docentes Que me acompañan acá Vamos con Troba entonces Que suene la pista A ver qué nos sale Eso, y con las palmitas, profe, venga Y los profes desde la casa también Los alumnos Que vivan los profes Que nos muestran cómo es el camino Por ejemplo, Oña Socorro Allá en la casa Empezamos con la profe Muy bien Empezamos con la profe Tan hermosa y tan divina Que se vino de ratona Ella es la profe Cristina Porque ese es el talento Cuando ella debía animar A todos esos chiquitos Que tiene allá en preescolar Y la profe Elizabeth También extraordinaria Se le nota en la pinta Que es docente de primaria Un saludo a sus alumnos De verdad no quedó gringo Allá en la Candelaria Y allá en... Santo Domingo Eso Y a todos los docentes Yo lo digo con amor Gracias que se hacen de la escuela Un entorno protector Les quiero agradecer Con alma y con corazón Que talento, que energía Vivir por la educación Y estaba para Pau Que dice que su mamá Está juiciosa en la casa Y no se está viendo allá Saludo, Doña Socorro De verdad que me enamora Un aplauso pa' esa madre Que también es Profesora No me haga quedar mal Que mucho le he enseñado Ya son bastantes programas Y mucho hemos trovado Mas yo me tengo que ir Un aplauso para Pau Pa' los profes, los docentes Yo los quiero Pico y chao Y la de Pau ¿La trobo que es mía? No, 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 David Todavía me faltan como Otro año de clases Y hablamos Ahí ve, mal profesor Usted, David Sí Bueno, qué rico Que estén acá conectados Con nosotros Y por supuesto No podemos iniciar Este programa Sin un saludo Muy especial El saludo De la Secretaria De Educación De Medellín Que le envía Por supuesto A todos los docentes Alexandra Agüelo Nuestra secretaria Y David Muchas gracias Por acompañarnos Usted ya se despidió Hace rato Con Trova Dicen que la esperanza Reside en los sueños En la imaginación Y en el coraje De aquellos que se atreven A convertir Las metas en realidad Y ustedes representan Ese coraje Esa imaginación Esa creatividad Y esos sueños Hoy estoy muy orgullosa De la labor Que vienen desarrollando Cada uno de ustedes En sus instituciones educativas Tu liderazgo Ha sido impecable A la altura De una ciudad Como la nuestra Tus experiencias compartidas Me hacen tener viva La esperanza Que la transformación Educativa en Medellín Si es posible Y si la vamos a hacer Hoy nos estás Acompañando A realizar hechos Que hace dos meses Parecían inimaginables Imposibles Pero que gracias A tu buena actitud A tu maravillosa creatividad Y sobre todo A esa inmensa pasión Que tienes por enseñar Se vienen logrando Ya habrá tiempo Para evaluar las notas Lo he dicho mucho Hoy son tiempos De aprendizaje Para la vida Que se convierten En aprendizajes significativos Para todos Nuestros estudiantes Quienes son más De 400 mil Y que te van a recordar Por siempre Te invito Para que juntos Continuemos A no desfallecer En esta labor De educar Y a mantener Ese liderazgo Que vienes ejerciendo Nuestro programa Entorno Escolar Protector Está y estará Apoyándolos En toda nuestra Propuesta pedagógica Con bases psicológicas Y de formación Del ser Estoy convencida Que volveremos A tener las aulas Llenas Con maestros Colmados De sabiduría Conocimiento Y humanidad Y también De estudiantes Renovados Inquietos Empoderados De su rol En la sociedad Gracias Mil gracias Vamos para adelante Y regresamos Al programa En casa Aprendemos Recordemos Que hoy estamos En esa bonita Celebración Del día Del maestro Y tenemos Habilitadas Todas las líneas Telefónicas 268-6030 Se pueden comunicar Darnos sus mensajes Y contarnos Qué significa Eso de ser maestro Ese es el tema Que vamos a tratar Hoy Ser maestro Y les cuento Que ya está En el set Otro invitado Se trata De Cosiaca Que ya se me infiltró En el set Que porque hoy Era el día El maestro Y que él quería Saludar a todas Sus maestras Sus enamoradas En fin Cosiaca ¿Cómo estás? Ah, como les llegó El colágeno Para el día El maestro A que lo aprovechen Dame un abrazo ¿Verdad? Yo soy de entornos Protetores Dame esta pinta De AFI Pues Puro de entornos Protetores Y muchas bendiciones A ustedes Esa labor Que hacen de vocación Porque eso es de vocación Uno tener 40 en un salón Eso es con mucho El amor que trabaja ¿No? Son bambicas Así es Es paciencia Es vocación Es entrega Es respeto Es tolerancia Yo creo que Hoy los docentes Reúnen todas las cualidades Que cualquier ser humano Debe tener Y por eso Toda mi admiración Y respeto Para todos los docentes Bueno Cristina Y Elizabeth Mamás Docentes Ustedes Tienen todo El récord completo Además Súper estudiosas Ellas Además de tener Su profesión Especialización Magister Me han dicho Ellas Súper talentosas Y además Madres de familia Algo de admirar Hay un tema Muy importante Y es Digamos que Todos en la vida Tenemos un docente Que nos marca Y yo las quiero Salar a ustedes Y quiero que Empecemos con esa pregunta Y me cuenten De dónde nació Esas ganas De ser docentes Si tuvieron otro docente En su momento Que las inspiró Y decía Yo quiero ser como ella O qué fue eso Que les nació ¿Con quién empezamos? ¿Con Cristina? Vamos con Cristina Bueno Yo en verdad Tengo tres Tres profes Mis primeros profesores Fueron mis padres Cada que yo les decía Mi deseo De ser profesora Me animaban Para que estudiara Y lo fuese Y segundo Mi profe preescolar Porque era muy afectuosa Era muy cariñosa Y por último Mi profesora Omaira Aristizal De la Universidad De Antioquia Que estuvo En un momento Muy clave De mi vida Porque en la universidad Pasé de mi primera maternidad Entonces Fue lo más comprensiva Del mundo Creo que Estos tres profesores Han marcado mi vida Bueno Bueno Primero que todo Un saludo Y especial a todos Qué rico estar aquí Hoy con ustedes Gracias a la Secretaría de Educación Con el programa Entorno Protector Que nos tiene acá Que nos ha podido Traer hasta acá Un ratico a compartir Un maestro Que me haya Marcado Es una profesora En grado 11 La profesora Llamaba Yolanda Y una mujer Bastante centrada Muy ubicada Pero que le ponía Muchas ganas A todo lo que hacía Y siempre hacía Todo con muchísimo amor Y le hacía sentir A uno que podía Hacer más De lo que Simplemente Estaba Haciendo En el aula De clase Y que habían Cosas más allá De lo que es La labor De estar en el salón Y de trabajar Y Yolanda Me enseñó Muchísimos de esas cosas Entonces ella Me inspiró bastante En la labor De ser maestro Aunque llegué Tardecito Yo no llegué Temprano A esta profesión Pero llegué Con muchas ganas Y me siento Muy muy contenta Bueno y les cuento Que ya tenemos Una llamada Está con nosotros Salomé Villa Salomé buenos días Hola Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cuántos años Tienes y de qué Institución educativa Eres? Soy de la Institución educativa Maestro Fernando Botero Tengo siete años Y le quiero desear un feliz día De la profesora A la profesora Lidia García Lidia García Lidia García Listo Desde acá le enviamos Un abrazo gigante A Nidia García Y a estas profesoras De esta institución educativa ¿Nos quieres decir Algo más Salomé? Sí Que feliz día A todos Los profesores Que hay En este programa Ay linda Acá le enviamos Un abrazo gigante Y muchos Muchos Picos Gracias Por estar Siempre atentos Por nosotros Y por Y por La Y por Este programa Hermosura Gracias Bueno Yo creo que Estos son Los mensajes Que siempre Nos motivan Y que a ustedes Yo creo que Esa es la recarga emocional Que reciben Todos los días De sus niños Y que en este momento Están extrañando un poquito Un poquitico Un poquito mucho Bueno les cuento Que vamos a estar conectados También con otro docente Que ya está con nosotros A través de videollamada Y saludo a Gonzalo Buenos días Buenos días Muchas gracias Por la invitación De la Secretaría de Educación Y a Entorno Por la invitación Que les ha hecho el día de hoy Bueno que rico Que estés acá con nosotros Yo les quiero hacer una pregunta A los tres Y ahorita Lo decía No aparentan la edad Pero ellos tienen años De servicio Y de vocación Durante este tiempo Y quiero preguntarle Tanto a Gonzalo Como también a las profes Que me acompañan Acá en el CER Cuánto tiempo llevan De servicio Y qué los ha motivado A estar ahí A seguir ahí Empezamos con Gonzalo Bueno Llevo 26 años De servicio De los cuales 20 años de servicio En el municipio De Medellín Yo creo que Una de las motivaciones Grandes Que me lleva Es como la interpretación Y el análisis De las realidades Y eso nos conlleva A nosotros Entonces A que Hagamos una formación Como más inclusiva En equidad Y la lucha Pues de que todos Estos muchachos Tengan igualdad De oportunidades Así es Elisabeth A ver Yo llevo 20 años de servicio Pero en la candelaria Llevo 14 años Ya continuos allá ¿Qué es lo que nos motiva? Lo que pasa es que En este cuento Todos los días Se aprende algo nuevo Entonces No hay un día igual En la escuela No hay un día Que se parezca al otro Eso parece una aventura Vos llegas Y vos no sabes Qué va a pasar En ese día No sabes Cómo se va a desarrollar Vos llegas con la planeación Pero cada día Aparecen cosas nuevas Es un mundo diferente Es como un capítulo Nuevo de un programa Entonces Eso hace que uno Siempre esté alerta Que uno siempre esté activo Que qué está pasando hoy Que qué soluciones Hay que buscar Y eso me hace Estar viva Me hace sentir Como que Qué rico Porque hoy Hace una cosa diferente Hoy veo cosas nuevas Y aprendo Y cada día Aprende uno De los compañeros Pero aprende muchísimo Desde los niños Ellos le enseñan a uno Todo el tiempo Y eso lo motiva a uno Todo el tiempo De que estar ahí Seguir Y viviendo esa película O esa novela Que todos los días Tiene un capítulo nuevo Ay hermosa Y Cristina Bueno Yo Con el municipio de Medellín Llevo 10 años 10 años En ese momento Estoy en la institución educativa Cristo Rey Un saludito A mis compañeros A mi rector Guaraje Mi núcleo 933 Guayabal Bueno Un saludo para Publicidad y todo Mi papá Mi mamá Bueno Llevo 10 años De servicio Y lo que me motiva Cada día son los mismos niños Así es Cosía acá Yo tengo una duda ¿Usted era juicioso En el colegio O les acababa Las cámaras A los profesores? No Yo era que estoy muy hiperativo Pues como dicen así La gente que habla pispos Lo que era nada más Cansón que rascar a otros Es como el hijo mío Es tan cansón Que lo sacaron De la clase online Estos días de Zoom Que pesas Me lo castigaron Lo que le llegó A puro colágeno Bueno Y les tengo sorpresa Ahorita A los profesores Bueno Gonzalo Yo quiero que nos cuente Cuáles han sido Esos retos De los docentes En este momento Tanto Desde lo humano Pero también Desde lo pedagógico En esta situación En esta crisis Que digamos Estamos viviendo Hoy en el mundo Como docente Por supuesto Bueno Yo creo que el reto Más importante Que tenemos Desde lo humano Es que hay que recuperar La educación En valores Que en las aulas De clase Se vuelva la discusión Sobre la ética Para poder fortalecer Y empoderar Como el factor humano Sobre todo Como decía El pedagogo Desde esa pedagogía De la esperanza De la pedagogía Del amor Volver a todas Las partes afectivas Que es lo que nos está Haciendo falta En estos momentos Desde lo pedagógico Yo creo que Tendremos que Buscar Como primordial La investigación Tanto Comentar la investigación Entre los docentes Y la investigación Dentro de los pares Como un proceso Formativo permanente Para que nosotros Entremos a discusiones Inclusive A investigar Cuál es el papel De la escuela Hoy Así es Bueno Les cuento que tenemos Otra llamada Se trata de Arwi Betancur De la esperanza Y yo creo que Esa llamada Tiene nombre Y apellido Acá en el set Arwi Buenos días Buenos días Darwin ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Usted Muy bien Cuéntanos ¿Qué nos quieres decir? ¿O a qué profesora Quieres saludar? A la profesora Un abrazo muy grande Un beso La quiero mucho Yo también ¿Y la extrañas mucho? Sí Ay, qué lindo Hace mucha falta Ella su enseñarnos Listo Profe ¿Qué le quiere decir A su alumno Darwin? Darwin Darwin Betancur Vive en Santo Domingo En la esperanza Es un niño muy activo Es impresionante Esos de los que Vos has recibido Grandes sorpresas Ahora en este En esta situación Pero lo quiero mucho Y extraño todo A todo el grupo Quinto uno Los extraño Muchisísisísimo Hacen mucha falta Ellos me preguntan Profe ¿Les hago falta Hasta para regañar? Sí Hasta para regañar La bulla El desorden Para todo Hacen falta Para todo Y no es solamente Verlos Sino poderlos Poder estar cerca De ellos Y poder compartir Con ellos Muchas cosas Que no siempre Es lo académico También es el espacio De diversión Darwin Te extraño Muchisísisísimo Un beso Yo también Bueno Definitivamente Este tema De los docentes Yo creo que A todos nos mueven Y cuando es el día Del maestro Uno recuerda Y quiere hacerse sentir Con esos profesores Que le han marcado Su vida O que en ese momento Están en el proceso De enseñanza Y aprendizaje Con nosotros Y les cuento Que tenemos Un saludo también Que nos enviaron Entonces quiero Que lo veamos Hoy es un día Muy importante Porque conmemoramos Una de las labores Más duras Pero una de las Más bellas Porque ser profe Más que un trabajo Es una vocación Por su esfuerzo Profe Su dedicación Su esmero Y su amor Hoy quiero Agradecerles Profundamente Porque ustedes Son la base De esta sociedad De lo bello De este mundo Gracias Yo sé que hay Muchos estudiantes Están en este momento Emocionados Y me dicen También Que hemos recibido Otros mensajes Para todos Los que nos han escrito Muchas gracias Y créanme Que desde acá Le vamos a transmitir El mensaje Y el abrazo A todos los docentes De Medellín Bueno Hay un tema Que yo tengo Mucha duda Cristina Y es ¿Cómo le ha tocado A usted reinventarse Cómo le ha tocado Estos retos En este momento Con los niños De preescolar Específicamente Ahora que estamos Viviendo Esta cuarentena Y que de pronto Puede ser Un poco más complejo Llegarles con el conocimiento Con las actividades Que deben desarrollar ¿Cuáles han sido Estos retos? Bueno Voy a decir el reto Con una frase Que me dijo Una amiga Que es profesora Esta semana Que estábamos hablando Le estaba compartiendo Uno de mis videos Que estoy montando En mi canal de YouTube Cris Maestra de Pescolar Habla en clase Y le estaba compartiendo El video Y ella me decía Amiga Yo sin los niños No soy profe Entonces creo Que el mayor reto Para las profesoras De preescolar Es estar sin los niños No estar con ellos Porque ellos están En una etapa De aprendizaje concreto Del toque Del reconocimiento visual Del conocimiento De lo que puedan ver Tocar Y uno siempre verifica Que ellos sí Estén aprendiendo Entonces creo Que ese es el mayor reto Que tenemos ahora Estar sin los niños Enseñar sin los niños Enseñar sin los niños Bueno Profesora Elizabeth Y en el caso de primaria Bueno Como dice Cristina Es verdad Estar con los niños Hace mucha falta Muy impresionante Pero Uno de los grandes retos Ha sido Acercarnos a este asunto De las conectividades Nosotros estamos ubicados Nosotros estamos ubicados En sectores de la ciudad En donde la conectividad No es igual Cierto Entonces lograr acercarnos A esos niños A través del whatsapp Muchas veces Porque no logramos Tener siquiera Para acceder a páginas O otras cosas Se nos hace muy difícil Entonces es un poquito Complicado Es el asunto De la conectividad Ha sido muy complicado No podemos hacer grupos masivos Entonces son Haciendo llamadas Todo el día De cuatro videollamadas Con niños Haciendo encuentros Pero han sido sorpresas Muy bonitas Porque ellos mismos Devuelven videos preguntando Y el proceso de la comunicación Ha cambiado Entonces ellos también sienten Que pueden preguntar Cosas de formas diferentes A través de videos Y a través de cosas Pero yo creo que el reto Ha sido ese Lograr una mejor Una conectividad Con los niños Lograr que no todos Tienen equipos Porque las comunas No todos vamos a tener equipos Aquí las estoy grabando En el Zoom Ya es que El Street Jiles Para grabarlas Y ya me conecté Al Facebook Y al Whatsapp Porque si no No creo que Porque usted tenga El celular se salva De las tareas Y de los mensajes De los profesores Hay un mensaje de texto Yo sé que le llega O una llamada Bueno Cosiaca Ya hizo la tarea La activa para el día de hoy Ya hizo el mensaje El día del profesor Los profes están felices Mandando talleres Al hijo mío Lo tienen terapia Con los talleres Ya lo dijeron El asunto es que Los papás están también Muy comprometidos En este proceso Entonces es destacar También el trabajo Que han hecho los papás En todo este proceso Y en el acompañamiento En el que están haciendo O sea hay que Personalmente Es un agradecimiento Grande para esas familias Que nos han acompañado En todo ese proceso Ya saben Que se ganaron Un viaje Un viaje ¿A dónde podemos viajar? De leña O sea Eso mismo Fue lo que les dije Una vez en la cárcel Lo bueno de ir a hacer Funcionar a la cárcel Es que el público No se va Es un público cautivo Entonces yo estaba En la cárcel Contándoles Estaba yo contando Muchachos Vamos a arribar Un viaje Y todos me miraban Como Y yo sí De leña Entonces se enojaron Ay no Y más de esa situación Bueno les cuento Que tenemos otra llamada Se trata de Juan José Escubero De Santo Domingo Juan José Ah que lindos Juan José Buenos días Buenos días Bueno cuéntanos Que mensaje le quiere dar A los profesores Y que profesora en especial Quiere saludar A la profe Elizabeth Están conectadas Que le quieres decir Que feliz día del profesor Que muchos abrazos La extraño mucho Y que Que cuando nos podríamos ver otra vez Ay Profe Ahí sí la dejo usted Para que le responda Paciencia Juan José Paciencia Ya hemos pasado mucho tiempo Todavía Lo importante es que estemos Todos seguros Las cosas no se pueden hacer Aceleradas Y lo importante es que Esperemos a que nos digan Que ya todo es seguro Y que vamos a llegar Al colegio Y que vamos a estar seguros Pero la ansiedad Que ustedes tienen por verse Es la misma que tenemos Nosotros por estar allá Con ustedes Por verlos Por corretear todo el día Por hacer todo lo que tenemos Por hacer Un saludo muy especial Juan José Te extraño Juan José Gracias por esa llamada Te mandamos un abrazo gigante Desde acá Desde el CES ¿Listo? Están conectados Quinto 1 Todo hoy Bueno esto está muy bien Estoy dando clases Desde aquí Estas un pampi Que están agradecidas Que la sacaron A abriarlas hoy Si no es así No las sacan A 20 alas O parecían Perro rico En la camioneta De la alcaldía Bueno Usted tiene muchos fans Por lo que veo Los padres de familia De la profesora Cristina Porque los niños De primaria De preescolar Supongo que Les queda un poquito Más difícil Pero ahí los papás Pueden llamar también A la profesora Cristina Recuerden 268-6030 Y les cuento Que les tengo Otro mensaje Hola yo me llamo Tania Estoy en el CREO 24 De la institución Educativa Fundadores Y también De San Javier Y hoy quería Celebrar el Día del Maestro Gracias maestro Por enseñarme Todo lo que sé Y yo le guste Puedo estudiar Y puedo tener Una gran meta De ser una doctora Muy buena Y feliz día maestra Aquí le hice algo Y la quiero mucho Chao Definitivamente Lo que tenemos Son mensajes Y ustedes tienen Que preparar Esos celulares Porque estoy segura Que muchas personas Mañana Que es como la fecha Oficial 15 de mayo Van a estar ahí Conectadas Profe Felicitándola Profe Te extrañamos Profe Te queremos Gracias por enseñarnos Todo lo que haces Yo siempre he dicho Que los maestros Además de ser Constructores de vida También son como Forjadores Del futuro Porque gracias a ustedes También nos proyectamos Gracias a ustedes Cada día Digamos nos impulsan Para seguir adelante Entonces ustedes Cumplen un labor Maravillosa Y yo quiero Con el profesor Gonzalo Que también está En la vida Llamada con nosotros Para que nos cuente Cuáles son como Esas recomendaciones Que hoy les hacen A sus colegas Para que podamos Llevar Digamos Esa cuarentena Tranquilos Y puedan ustedes Digamos Seguir transmitiendo Conocimiento Pero además Seguir amando Esta vocación De ser docente Mire Yo creo que Hay una cosa En auge En este momento Que todos los docentes Los tenemos en práctica Y yo creo que va a coger Mucha fuerza Son las habilidades Para la vida Primero El autoconocimiento El convivir Cómo se resuelven Los conflictos El pensamiento crítico El pensamiento creativo Que nos impulse A todos Con esas habilidades Que necesitan En estos momentos Los muchachos Y vale la pena Porque yo también Tengo un reto Muy grande En este momento Y es que soy Director de Grado 11 Y esa promoción Inclusive Los memes Les han dicho Que esta promoción Y no Yo creo que va a ser La promoción Que va a dar historia Y va a ser la más buena Y por eso Quiero darle un saludo A mis muchachos De Grado 11 Bueno Qué bonito Ese mensaje Profesor Gonzalo Profe Muchas gracias Por estar conectado Con nosotros La actividad Que sigue a continuación No puedes participar Ya te vas a dar cuenta Cuál es Pero yo miro A ver si te puedo enviar Al guito Listo Profe Listo Profesora Cristina y profesora Elisabel Las invito A que nos paremos Obviamente Acá con todas Las distancias Adecuadas Nos acerquemos Un poquito Donde está Cosíaca Porque les tengo Torta Torta Porque una celebración No se puede hacer Sin torta Exacto Entonces Les tengo torta Y bueno Acá Vamos a compartir Pero antes Pero antes de partir Esta torta Yo quiero aprovechar Para enviarle un mensaje A mi mamá hermosa Que también es profesora Mi mamá se llama Socorro Es profesora En el municipio De Río Negro Entonces Que esta sea la oportunidad También para decirle Madre gracias Me siento sumamente Orgullosa De usted Del trabajo que hace Porque la veo Bueno Que estoy trabajando Pero sé que Siempre está Concentrada Siempre está pensando En cómo llevarle El mensaje Y todo A sus estudiantes Entonces mamá Te quiero mucho Y feliz día De la profesora Bueno Cuénteme Mientras yo parto La torta Un poema bonito No claro Contaña Que sí Enamorador Ya sus poemas Tuyos Ah pero tan sismática Hagamos los circulitos En la mitad No profe Cris ¿Usted la quiere partir? Muchas gracias Me salvo Me salvo Yo tengo Yo tengo Un diplomado En partir Ay gracias Yo estaba acá Preocupada Dios mío Ya todos me ven De estar gozando Que cómo va a partir La torta Bueno Tiene que rendir Profesora Elizabeth Yo quiero que Enviemos ese mensaje También motivacional A todos los docentes Para que sigan Amando esta vocación Tan bonita De ser educadores Para la vida Bueno A mis compañeros Es una invitación A mantener La mente abierta Sabemos que estamos Aprendiendo muchas cosas No todos nos habíamos tenido Que enfrentar a este asunto De las nuevas tecnologías A trabajar con las TICS A trabajar a través De una cámara A la educación virtual Entonces es Es una mente abierta Aprovechemos este espacio Como un espacio De aprendizaje O sea Miremos que estamos Aprendiendo nuevas cosas Estamos haciendo cosas nuevas Nuestra profesión Siempre es de nuevo De que aprendo nuevo De que hago nuevo Entonces aprovechémonos De este espacio Y Porque los muchachos Nos llevan una ventaja Grandísima en el uso De los celulares Y de las tecnologías Eso es real Entonces aprovechemos El espacio nosotros De aprender Y de hacer cosas nuevas Con ellos Y de utilizar Eso que nos está pasando Para vivir experiencias nuevas Que nos hagan Todavía más interesante Esta labor Y esta tarea De decir docentes Es que no Otro bombas románticos Bueno Profesora Cristina Me falta usted Por la conclusión Ah bueno Yo tengo Tres punticos esenciales Primero Es dejar en claro Que Que la virtualidad No va a reemplazar La presencialidad Yo creo que es Irreemplazable Cierto Pero si Es tener en cuenta Que Lo que estamos viviendo A nivel social y global Es una transformación No es que vamos a reemplazar La presencialidad Vamos a ser Transformados Cierto Vamos a evolucionar en esto Lo segundo Es que nosotros Como profesores Educadores Tenemos que ser más flexibles Si En este momento Estamos rompiendo Estamos acomodando Paradigmas Concepciones de educación Entonces En términos piayeteanos Asimilación Acomodación Nos estamos asimilando Y nos acomodamos Y tercero Que hacer de nuestras competencias Nuestra metodología Por ejemplo Yo estoy haciendo el canal Con mis competencias Caceritos Pero le meto música Porque me encanta la música Y bueno Las actividades con los niños Entonces Haga de sus competencias Su metodología No lo que hace el otro Sino en lo que usted es fuerte Fortalezcarse más Listo Cosiaca Cortico Porque me voy a mensajes institucionales Si usted también quiere comer torta Es que yo desde Puerto Balcón Es que yo desde Puerto Balcón En mi casa Que estoy ahí Fue lo más pispo De esa pues Te podemos las profesoras Sé que nunca gané química Porque la única química Que me interesaba ganar Era la que había Entre tú y yo Le entrego su torta Bueno nos vamos a unos mensajes institucionales Y ya regresamos con más de este programa En casa aprendemos Literal A comerciales Estás viendo En casa aprendemos Bueno estamos de regreso Con nuestro programa En casa aprendemos Espero que me hayan guardado Torta mis compañeros Que ya los veo Disfrutando de esto Y al profesor Bueno profesor Sí profesor Es ingeniero Pero se ha dedicado También a la docencia Y creo que hay un tema Muy importante Ya es cara conocida Al profesor Luis Carlos Rúa Porque lo hemos visto En varios debates No sé si recuerdan En las anteriores Digamos Emisiones que hemos tenido Hemos realizado Tema sobre el debate Uno Cómo hacer el debate Cómo hacer los mensajes corporales Y esta persona Que tengo invitada Hoy no va a estar En video Sino que va a estar Con nosotros Acá en el set Hablando de el debate Y como decía Él es ingeniero Pero se ha dedicado A la docencia Es así o no profesor Luis Carlos Rúa Así es Pabla Muchas gracias A Telemedicina A ustedes por la invitación Quería aprovechar Este espacio precisamente Para felicitar A todos los profesores Por esa labor Que desarrollamos Que es muy importante Para transformar el país Porque eso es lo que hacemos Y de hecho yo creo Que los profesores más importantes También vienen siendo Los padres de familia Porque es el primer espacio Donde uno empieza A interactuar con el mundo A conocer la realidad Y yo en lo particular Tengo unos padres Darío Y blanca Personas que realmente Me han formado muy bien Considero que me han formado En principio Yo creo que Hacer una invitación A los padres de familia A que interactúen más Con sus hijos Siempre desde el respeto Así es Bueno con usted Y otro grupo De compañeros Hemos venido tratando El tema del debate Algo que se vive En el día a día Pero muchas veces No somos tan conscientes De cuáles son esos elementos Que tenemos que hacer Y hay algo muy particular Y es cuando uno se sienta A conversar con una persona Y empieza a generar Como ciertas posiciones Diferentes Pero digamos que no todos Tenemos O no somos de la misma región O tenemos en el vocabulario Palabras que la otra persona Digamos no comprende Entonces cómo lograr Que en el debate Pueda ser un buen debate Y también equilibrado Cuando hay ciertas diferencias Entre cada uno O sea Usted es ingeniero Y yo comunicadora Ingeniero eléctrico Usted me pregunta a mí Algo de ingeniería eléctrica Me pone un tema De ingeniería eléctrica Profe Y no estamos en el mismo nivel Para debatir Yo creo que me parece importante Citar una frase de Aristóteles Él decía Una mente educada Es capaz De escuchar Las posiciones ajenas Sin necesidad de aceptarlas Y es que precisamente El hecho de que Por lo menos Seamos de regiones diferentes Que tengamos niveles Académicos distintos Profesiones como lo mencionas Distintas Hacen que las personas Pues haya como una especie De distanciamiento Una imposibilidad A veces como de entablar Un diálogo fluido Con otra persona Entonces por ejemplo Yo soy de Pereira Y en la medida En que uno llega a otra ciudad Uno se encuentra Con que hay palabras Que de pronto son distintas Que tienen un significado Radicalmente diferente Por ejemplo en Pereira Decimos sí o qué Como preguntando Confirmando algo O si la persona Tiene un problema Y se está envalado O qué Entonces son expresiones Muy comunes A veces por ejemplo Uno se encuentra Que incluso palabras clave Permiten identificar De qué región es la persona Si yo te digo Si yo te digo por ejemplo Oís ¿En qué te imaginas tú? Que es una persona Pues del valle O eche O no joda Es una expresión Muy costeña Muy costeña Entonces es tan importante Eso que casi que Con las expresiones Que uno utiliza Es capaz de ver De qué región es la persona Entonces claro Que eso es un elemento Que importa Es muy relevante Las palabras utilizadas Las mismas expresiones Uno cómo se mueve Son elementos Que señalan Diferencias Que hay que respetar Hay que tenerlas muy presentes A la hora de debatir ¿En qué influyen Los estudios A la hora de debatir Y como esas recomendaciones Cuando uno Se sienta con otra persona Y dice Bueno de pronto No estoy como en el mismo nivel O no podemos conversar De lo mismo O no le puedo llevar Toda la conversación O la contraria Porque a veces no tengo Todo el conocimiento Entonces ¿Qué influye en este tema? Yo pongo un ejemplo Y es cuando uno va al médico Uno lo llama a una cita Pero en realidad Eso es como un debate Una conversación Con el médico O la médica En ese momento Uno empieza A hacerle preguntas Y a contarle acerca De lo que uno está haciendo Uno le concede a esa persona El derecho de conocer Lo que uno tiene Porque esa persona Estudió para eso Tiene unos estudios Certificados En una universidad Que dan fe De lo que esa persona sabe Si esa persona No tuviera esos conocimientos Muy seguramente Yo no le delegaría Algo tan importante Como es la salud O por ejemplo Si yo voy a hacer Un conversatorio Sobre matemáticas En el cual Lo que se esperaría Es que las personas Que desarrollen Esa conversación Los ponentes Pues sean matemáticos La idea es esa Porque precisamente La zapatera Sus zapatos Cada persona Tiene un conocimiento Y la idea es que Ese conocimiento Sea de lo que hable En la medida también De que la persona Puede irse desarrollando En otros campos Pero claro que Se impone una barrera Cuando de pronto Una persona Que tiene una especialidad Quiere conversar con otra Y se encuentra Con que hay palabras Raras Que de pronto No le permiten Comprender Entonces Ahí lo mejor Es siempre tratar De usar un lenguaje Más coloquial Y yo pongo un ejemplo Acá Que es Paisa De hecho El profesor Gilberto Tobón Es una persona Que es demasiado coloquial Y él por ejemplo Lleva el derecho A un lenguaje Que cualquier persona Lo podamos comprender Porque esa es la idea Que todos podamos ver La realidad Por ejemplo Política del país Que es lo que está pasando Bueno ¿Cómo disminuir Digamos O aminorar Estas diferencias Que pueden existir Ahora el debate Pues precisamente Lo primero sería Como la empatía Ponerse en los zapatos Del otro Ver si esta persona De pronto Tiene unos estudios U otros Eso puede variar Un poco La manera En que nos comprenda Entonces Tratar como de hablar Muy claro Ser muy preciso A veces menos es más Tratar como de mencionar Elementos Que puedan ser más coloquiales Creo que eso es vital Usar menos tecnicismos Bueno Hay un tema Que es inevitable Cuando uno debate Y es las emociones Por ejemplo Yo que me considero Una mujer sumamente expresiva A la hora de debatir Creo que Si algo me gusta O algo no me gusta De forma inmediata Se me va a notar Pero otras personas De pronto son Más tranquilas Más calmadas Que sea que les guste o no Siempre van a hablar muy plano ¿Cómo manejar Esas emociones A la hora de debatir? Bueno Lo primero que eso es Como identificar Que todos Nos expresamos diferentes En la medida En que una persona Se mueva Pues hay que tratar Como de estar muy centrado En la mirada De la persona Si uno está conversando Con alguien Porque si no Uno se puede perder Por la expresividad Que muchas personas manejan Pero precisamente Las emociones Pueden jugar un rol Protagónico En la medida En que cuando una persona Por ejemplo Está mirando feo O está cruzada de brazos O algo Eso puede señalar Algún bloqueo O alguna incomodidad A su cinta Que no haya sido Pues en ese momento Identificada Y que en algún momento Uno ve Y hay personas muy prevenidas Y dicen Bueno ¿Qué está pasando acá? Entonces la idea Precisamente es como Tratar de evitar Dejarse afectar Por eso Es una tarea difícil Es muy fácil de decir Pero realmente Digamos Tiene una afectación Muy importante Y la afectación Es que puede bloquear Al otro Entonces tratar Como de estar muy centrado En la mirada Es el consejo Que uno puede dar Para no concentrarse En otros elementos corporales Que puedan de pronto Distraer de lo que es central Que es en este caso Como el debate Profe Y finalmente Como el tema De la postura Pues tratar de estar Como de espalda recta Si uno está sentado Así O si está parado Pues también Porque si usted está encorvado Pues de pronto Ni siquiera le queda fácil Mirar a los ojos Al otro Entonces son cosas Como muy importantes Sentarse bien Porque además Es más cómodo Y se puede sentir Uno como más tranquilo A la hora de expresar Las ideas que tiene Bueno Es recomendable A la hora de debatir Cuando tenemos de pronto Claro ya un tema Sacar de pronto Unas ideas Y unos apuntes Para saber Cómo voy a hacer Todo el proceso argumentativo Bueno El proceso argumentativo Es fundamental Cuando nosotros Hacemos un listadito Un checklist Es muy importante Que las personas Empecemos a ver Cuáles son las ideas Que queremos expresar Y las podamos representar De una manera Más abierta Si tenemos un derrotero Como unas cositas Que ya tenemos clara Que vamos a decir A partir de esas ideas Podemos ir estructurando Un discurso Que permita Comprender al otro Lo que nosotros queremos decir En una manera más clara Si uno va a la mansalva Sin tener claro Qué quiere decir Sin prepararse Sin haber leído Porque es muy importante Porque es muy importante Dentro del debate Tener unos conocimientos previos Unas cualidades Que solo se adquieren En la medida En que uno se va preparando Incluso hoy con la tecnología Está al alcance de todos Encontrar información Acerca de todo Y poder formarse Una posición clara Y a partir de ella Estructurar lo que uno quiere decir Bueno, profe A mí me dijeron Que usted me tenía Una invitación para hoy Ah, bueno Vámonos para cine Pues a ver el Joker A ver el Joker No, pero a mí Como que esa película Como que no me gusta No me motiva Pues no hay como Otra opción Pues bueno Lo que pasa es que Esa película Todo el mundo dice Que es muy buena Entonces hay que ir a verla Pues entonces Porque todo el mundo dice Que es muy buena Entonces pues Yo tengo que ir O es un argumento Valio para ir No Bueno, precisamente Lo que estamos tratando En el debate Es muy importante Citar las falacias Y es que precisamente Las personas Cuando están hablando Los manipuladores Los enredadores Suelen decir cosas Que en un momento dado Pretenden engañar al otro Pero que están También estructuradas Que finalmente Uno como hizo vulgarmente Se come el cuento Traga entero Y precisamente Y el hecho De que todo el mundo lo diga No quiere decir Que una persona en particular Piense igual Las cosas son diferentes Y se tienen que analizar Según la óptica Desde la cual se mira Porque es que todos Tenemos cosmovisiones Diferentes Todas las personas Pensamos distinto Y eso es muy importante Tener en cuenta Entonces ojo Con las falacias Esos argumentos Que precisamente mienten Tratando de mostrarnos A nosotros Las cosas como otro Quiere que las veamos Pero que finalmente No representan Ni tienen veracidad alguna Así es Por ejemplo Usted me decía Todo el mundo Y yo no Pero todo el mundo Pues yo no soy Todo el mundo Profe Qué pena con usted Bueno Profesor Juan Carlos Ruba Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Y darnos como estos elementos A la hora del debate Muchas gracias a ustedes Por invitarme A Entorno Protector Y espero que nos podamos ver En una próxima ocasión Acerca de otros temas De importancia Para el país Así es Y aprovecho y le doy De una vez Feliz día Bueno Nos vamos a unos mensajes Institucionales Y ya regresamos Porque tenemos yoga Yoga para el día Del profesor Estás viendo En Casa Aprendemos Y estamos de regreso En el programa En Casa Aprendemos De la Secretaría de Educación De Medellín Y recuerden Que hoy estamos celebrando El día del maestro El día del educador Y por eso Tenemos unas actividades Pensadas para ellos Como un regalo Por eso ya está conmigo Cristina Zuleta Ella nos va a hablar Sobre yoga Y porque los profesores Atención Todos los docentes Es muy importante Que se dediquen Un espacio también Para tranquilizar Para respirar Y para descansar De pronto Ese agite Que también están viviendo En las casas Con sus estudiantes Digamos de forma virtual Profe bienvenida Hola Paola ¿Cómo estás? Bueno Gracias por invitarme Qué rico estar aquí Para mí es muy satisfactorio Poder compartir esto Que también es una enseñanza Que yo he ido cultivando En mi vida Ahora este día Tan importante Con los maestros Bueno le estaba diciendo A Paola Que creo que Nuestro cuerpo Y nuestro organismo Sobre todo nuestra mente Es como un computador Entonces cuando tenemos Nuestro computador encendido Y abrimos muchos programas A la vez Y muchas páginas de internet Y el Word Y el Excel Pues el computador Se recarga Se vuelve lento Se apaga Entonces la meditación Y algunos ejercicios físicos Que podemos hacer Que se llaman asanas Nos van a ayudar Para que tengamos Un día más tranquilo Para que podamos Soltar Cerrar todos estos programas Y conectarnos con nosotros mismos Escuchaba que un profesor Hablaba de los valores De centrarnos ahora en nosotros Y bueno Que lindo ese oficio De los profesores Ese compartir Ese estar para los otros Sin embargo Que lindo también Saberse dar un tiempo Para estar consigo mismo Y poderse compartir Como más limpio Más renovado Así es Profe Cristina ¿Qué tal si hacemos Como unos ejercicios Pequeños y rápidos Que fácilmente Los docentes En las casas Los pueden hacer Y cuántas veces al día Dos, tres veces al día Como sacar ese espacio Para respirar Y renovarse Listo Entonces Bueno Le quiero proponer A los docentes Que busquen un espacio cómodo Si es posible Que lo hagan En las horas de la mañana Bien temprano Recién levantados Tenemos ahora el hábito De conectarnos Con el teléfono Antes de conectarnos Con nosotros mismos Entonces tomarnos Primero unos minutos En la mañana Para conectarnos Con nosotros Sentarnos cómodamente Siempre rotar Los hombros atrás Entonces ahí Cerraríamos los ojos Podemos hacer ejercicios Como hacer círculos Con la cabeza suave Dibujando con el mentón Un círculo Hacer quizá Una serie de diez Círculos hacia derecha Diez círculos Hacia izquierda Soltar cuello Podemos llevar La mano derecha A la oreja izquierda Y ahí Hacer una extensión Del cuello Que es una parte Donde se cargan Muchas tensiones Y con el aire Siempre visualizando Que a través De la exhalación Soltamos Entonces Si exhalas Todo el aire Sientes que liberas El cuello Lo hacemos también Hacia el otro lado Mano izquierda Oreja derecha Y hacemos extensión De este Trapecio Que es el músculo Que une el hombro Y la oreja Y suelta Relajas Hacer un poco De torsión Elevar los brazos Inhalo Exhalo Manitos al lado derecho Roto por encima Del hombro Inhalo Manitos al cielo Y exhalo Roto hacia el otro lado Eso es Inhalamos De nuevo Al centro Exhalamos Y vamos a Incluir Un poco De respiración Vamos a hacer Una respiración Que se llama Respiración De fosas alternas Llevamos la mano Derecha Frente al rostro Vamos a llevar Dedo índice Y corazón Al entrecejo Con el dedo pulgar Tapo fosa derecha Y con el anular Fosa izquierda Entonces inhalamos Por ambas fosas Exhalamos Por ambas Tapa fosa derecha Inhala por izquierda Vamos a hacer Un conteo De inhalar cuatro Y exhalar cuatro Inhalo por izquierda Dos Tres Cuatro Retienes Y exhalas Por derecha Dos Tres Cuatro Inhala por derecha Dos Tres Cuatro Retienes Y exhalas Por izquierda Dos Tres Cuatro Inhalo Por izquierda Dos Tres Cuatro Y exhalo Por derecha Dos Tres Cuatro Inhala De nuevo Por derecha Dos Tres Cuatro Y exhalo Por izquierda Dos Tres Cuatro Liberas La mano La dejas Apoyada Sobre la rodilla Y allí Percibes Las sensaciones De la respiración La idea Es que podamos Poner quizá Una alarma Y hacer esta respiración De fosas alternas Siempre Exhalamos Inhalamos Por la misma fosa Que exhalamos Y lo hacemos Quizá cinco minutos Así buscamos Centrar toda la energía Unir ese hemisferio Derecho A izquierdo Esa energía femenina Y masculina En una sola Y poder compartir La mejor versión De nosotros Con nuestros estudiantes Con esos alumnos Que los aman Y que son La inspiración De su labor Profe Algo muy importante Y es que Digamos que Estos ejercicios Que son prácticos Que son sencillos Fáciles de hacer Los profesores Lo pueden hacer Dos o tres veces al día Porque sabemos Que están sumamente cargados Porque les suena Al celular Que les llegó el trabajo Del cuarto Los de quinto Los de sexto Que llegó el correo Que por favor Todos los docentes Se reúnan Que los rectores Los están esperando En classroom En fin Así es el día a día De un docente Entonces Como estas recomendaciones Para que ellos Saquen ese espacio Que es necesario Para su salud mental Y su salud física Si profes Súper importante Como dice Paula Conectarnos Con nosotros mismos Quizás dos veces al día Sería muy muy bueno Para ustedes Ese tiempo en la mañana Que es el que yo más sugiero Que es Iniciar el día Conectado conmigo Y no con el mundo Luego dar su 100% En esa labor Conectarse con sus estudiantes Con todas esas tareas Que tienen en su trabajo Y al final de la tarde Quizá a las 5 Cuando estén cerrando La jornada Volver a decirle A la familia Al whatsapp Al correo Bueno Es tiempo De darme 10-15 minutos Voy a estirar Les sugiero También pueden poner Vídeos en YouTube Hay muchas series De cosas que pueden hacer allí Y este tiempo De cuarentena Que no sea solo Para destacarnos Como docentes En nuestra profesión Sino que también Sea para destacarnos Con nosotros mismos En ese tiempo De calidad Que nos damos Y en ese estar Para nosotros Que es nuestra Primera prioridad Así es Profesora Cristina Muchas gracias Por acompañarnos A todos ustedes Gracias Gracias por estar conectados Y recuerden que hoy También nos vemos De 2 y media A 3 y media Y por supuesto También vamos a celebrar El día del maestro En este programa Y nos encontramos También el próximo A la próxima semana El martes Nos vemos Todos conectados Con el programa En Casa Aprendemos De la Secretaría De Educación Un feliz día Y un abrazo gigante Para todos los maestros Que nos ven Y continúen Con la programación De Telemedellín ¡Gracias!